Oigan, pues aquí seguimos en San Miguel, en San Miguel Allende, este, que ha estado el clima frillón, eh, la verdad, pero, pero bueno, pues aquí hemos estado, este, vean este pobre, ya le urge mañana una bañada, mañana lo van a bañar, pobrecito, sí, saluda, 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 eh. Oigan, pues aquí hemos estado muy contentos en San Miguel, aquí pasamos el año nuevo, eh, la verdad fue en el atrio, la pasamos muy a gusto, eh, ahí, me salí un rato porque tuve que ir a, al centro, ahí a, a conducir junto con Jessica Díaz de León, a conducir el, pues el final, la, 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 la contada y las luces y todo ahí de la parroquia. La verdad que estuvo, eh, lleno, estuvo muy bien, estuvo muy emocionante, y ahí estuvimos, este, pues, trabajando, como quien dice, después, pues ya me fui al atrio, le seguimos, y luego después nos fuimos a otro lugar, y nos la pasamos muy bien, la verdad, muy contentos. Ahora que me encontré en el atrio fue a la única actriz, fue a Lucía Méndez, que me la encontré, con su, este, hijo, este, Pedro Antonio, y con la familia, con, con la esposa de él, y, y con unas sobrinas, y todo, está ahí, se veía guapísima Lucía. Y ahí estuve platicando con ella, brindé un poco, y, y ahí estuvimos, muy, muy, muy contentos. Que, por cierto, estaba leyendo que, que, que siempre no va, Lucía, Lucía demandó a, 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 a Laura Zapata. Bueno, pues ahora Laura Zapata está diciendo que ella, ni ella, ni la Pasquel, eh, ni ellos, no van a trabajar para nada, que ya no va a haber la segunda temporada que se iba a hacer. En, en, en febrero se iba a hacer la segunda temporada, pues que ya no va a haber nada, entonces, pues, nos vamos a quedar con las ganas de ver la tercera, porque no quieren, ya, ya, el pleito entre ellas, ya saben que Lucía demandó a, a, a Laura Zapata. Y Laura Zapata, pues, dice que, que ella tiene mucho trabajo, que se va a ir a, a, a Perú, a trabajar a una película, y luego se va a Colombia, no sé dónde, de tal que tienen mucho trabajo. Entonces, pues, que no va a haber ya, ya, una de, una segunda parte de estas reinas, ya no va a haber. Y bueno, pues, ni modo, no, no se llevaron ya bien, y así fue la, la cuestión. Y saben que, que aquí no me he dado cuenta de nada, porque, pues, no he visto ni la tele, ni nada, este, pero lo que tengo, sí tengo muchos saludos. Voy a mandar saludos, ahora una parte, de mañana mando otra parte, a Esther Rodríguez de Guadalajara, Angie Roth, así, a María de la Luz Chávez de Santillo, a Conchita Aldana de Escapotzalco, a Xochitl Vargas de Tecamachalco, a Lupita Coral de Chihuahua, Omar Sanz, María del Carmen Ramos de Veracruz, a mi querida Marga López, Marga López es una señora de Puebla que siempre me escribe cosas muy bonitas, la verdad, muchas gracias, a Gloria Castellanos de Veracruz, a Pilar Gutiérrez Niebla, a Gutiérrez Niebla, yo tenía un compañero, Gutiérrez Niebla, de Cuenca, Ecuador, saludos al Ecuador, a Mercedes Pastor de Cuautla, a Delbel, así, Delbel, de Santiago de Chile, a Gloria Castellanos de Veracruz, a Irma Guerrero de Pasto, Colombia, saludos, Colombia, a Gabriela Bolaños de Monterrey, Carolina Octavo Denver, la gente de Denver dice que está haciendo un frío, bueno, no sé, a donde quiere está haciendo frío también, a Raquel Fernández de Carolina del Norte, tengo muchísimas llamadas, pero ahí mañana les mando otras, yo sigo, ya mañana me voy para, para la Ciudad de México, y ya que bañen ahí a mi chiquito, verdad, allá los bañan, y todo, este, pero bueno, la hemos pasado muy bien aquí en San Miguel, se la pasaron muy rico, en San Miguel de Allende, así es que, pues hasta mañana, ahí, a ver qué, qué pasa, a ver niños, ya, volvieron, despídense, despídense ya, digan que ahí nos vemos, y adiós.